Hay dos tesoros muy valiosos en la vida de una persona, tranquilidad y paz. Para conseguirlo, Carolina, la mujer de hoy, presenta Vive Pleno. Licenciado Fernando Young, terapeuta familiar, él es una persona que se ha especializado en varias cosas con la idea de sanarse él mismo y por supuesto de acompañarnos a los que estamos interesados en sanar emocionalmente y espiritualmente. Muchas herramientas tiene en clínica con que lo acompaña uno y por eso para mí cada que el Fer viene es motivo de mucha alegría para conversar hoy con el licenciado Fernando Young sobre el miedo al fracaso. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. Muy buenas tardes, Carol. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Pues hoy vamos a hablar de uno de los dos miedos que más nos marcan, que más nos bloquean y que de una forma silenciosa o hasta inconsciente nos llegan a autosabotearnos. ¿Serán la muerte y el fracaso o no? No tanto así. Miedo al fracaso es uno y el otro es miedo al rechazo, el sentimiento de valía. ¿Ah, sí? Y hoy vamos a hablar del sentimiento de autoeficacia. Justamente eso, ¿sí? Y para empezar, Carol, como vamos a hablar del miedo al fracaso, empecemos hablando un poquito acerca de lo que es el miedo. El miedo es una emoción básica que nos indica cuándo ser prudentes, cuándo ser cautelosos, porque va a encender nuestras alarmas para escapar de un potencial peligro. El miedo es el mecanismo de defensa, es algo que nos ayuda a sobrevivir porque nos va a prevenir de cualquier cosa que nos haga daño, que nos afecte, que nos haga sentir mal. Esto a un nivel básico y esencial, como decíamos, nos sirve para sobrevivir. Y hoy vamos a hablar justamente del miedo, pero específicamente del miedo al fracaso. Ok, pero ahí está el miedo real y el miedo psicológico, ¿verdad? Acerca, y hoy vamos a hablar justamente de todos los elementos, de las evaluaciones que a veces hacemos de forma exagerada. Hoy vamos a hablar acerca de incluso del miedo al éxito, que es diferente, pero tiene que ver y están interrelacionados con el miedo al fracaso. También vamos a ver los aspectos de aquellas personas que son perfeccionistas, que no se permiten cometer errores, de las personas que no se permiten descansar porque siempre tienen que estar siendo productivas, de aquellas personas que se sienten mal al cometer un error o que tienen baja tolerancia a la frustración. Y hoy vamos a hablar justamente de todos estos aspectos. Ok, vas a ir uno por uno. Así es. Sí, porque ahorita dije, ¡pum! Ya quiero. El primero dije, la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es y cómo se manifiesta en el ser humano? De una vez vamos. ¿Cómo cacharse a alguien, uno a sí mismo, que está teniendo baja tolerancia a la frustración, Fer? Empecemos con esto. ¿Qué es la baja tolerancia a la frustración? Es cuando una persona tiene aquellas creencias irracionales de que nada le tiene que molestar, de que todo tiene que ser fácil para él, que todo el mundo se tiene que acomodar a lo que él quiera. Son aquellas personas que son muy sensibles a las demoras, a los contratiempos, a las cositas que no salen como a ella le gusta o él le gusta, y son personas sumamente dramáticas. Ahí vamos a hablar después porque justamente a veces viene todo esto de un condicionamiento de papás, donde son muy permisivos, donde son muy sobreprotegidos, consentidores. Entonces surge aquellos niños como que tienen la sensación de ser Napoleón Bonaparte, ¿no? De que todo el mundo me tiene que rendir pleitesía, se tiene que acomodar a mis... Es a veces justamente el juego de la nena de papá, la princesita, o el niño consentido de mamá, donde todas las hermanitas juegan al son de lo que dice el niño pequeño. Claro, o el pequeño tirano. Ajá, es un pequeño tirano. Entonces justamente, ¿qué pasa eso? Cuando consentimos demasiado a un niño, pues se acostumbra de que todo lo que él llora, se lo dan, le regalan juguetes, ropa, permisos, no vive consecuencias, hace lo que quiere, a veces le ayudan a hacer las tareas, y entonces este niño no se enfrenta al mundo real. Y ojo que no es porque es chiquito, es porque se lo lleva a la adolescencia, y se lo lleva al adulto joven, y se lo lleva a su vejez. Así es, así es. Si no lo atiendes, eso. ¿Y qué sucede cuando pasa esto? Pues esta persona va generando creencias, va generando matrices de pensamientos, donde cree que todo tiene que ser fácil, y me ha acostumbrado a enojarme, a sobredimensionar ciertas situaciones, cuando no son como yo quiero, y ahí entra la frustración. La frustración es aquel sentimiento de me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. Claro, todo debe ser fácil y me lo merezco. Así es. Y por ejemplo, vamos a hablar de esto para que lo vayan entendiendo. Una persona con alta tolerancia a la frustración no se va a desanimar a la primera dificultad que se encuentre. Va a persistir, va a probar diferentes estrategias para resolver un problema hasta que lo consigue. En cambio, una persona con baja tolerancia a la frustración, ¿qué creen que va a pasar? A la primera se ofusca, se enoja, se deprime, desiste, ya no lo voy a intentar, lo veo muy difícil, ¿para qué? Y esas son las personas que, por eso hoy vamos a hablar del miedo al fracaso, porque decimos que, y no solamente con baja tolerancia a la frustración, este es el miedo, el miedo al fracaso que más bloquea para que no seamos felices y que no logremos nuestros objetivos y nuestros sueños. ¿Cómo se corrige? Vamos por partes. Vamos por partes. Yo dije, sí, vamos uno por uno de una vez, el problema, cómo luce, cómo se vive y cómo se corrige. No, hasta las cosas. Ahorita los vamos a dimensionar. Ok. Cuando tal vez alguien escucha, ay, eso del fracaso me suena a muy grande, suena como que es para emprendedores que van a empezar a una empresa, un emprendimiento, no crean eso, ¿sí? El fracaso no crean es que vamos a evaluar a una persona si hizo un buen gobierno o no, y es un proyecto muy grande, no. Los fracasos los vivimos día a día, con las pequeñas cosas cotidianas. ¿Y cómo lo podemos empezar a ver? Si usted, por ejemplo, le da miedo cuando está en un examen, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando? Y tal vez usted, a pesar de haber estudiado, de sabérselo de memoria, pero a la hora del examen, usted se ponía muy nervioso o nerviosa, ¿qué cree? Ahí hay miedo al fracaso. ¿Qué pasaba cuando tal vez usted vino y empezó a conducir, aprendió a manejar, y tal vez fue su papá, fue su tío, fue su hermano, y esa persona no le tenía paciencia y le gritó y le decía, apurate, mira cómo sos de bruto, no entiendes, ¿cómo te cuesta? Verdad que uno se ponía más nervioso, ¿sí? Y ahí, así podemos hablar de muchas situaciones. Ya yo hubiera parado el carro en medio bajo. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que cuando les toca hablar en público, se aprendieron de memoria el discurso, pero se les olvidó de repente todo, empiezan a tartamudear, le tiemblan las piernas, eso también es miedo al fracaso. Pero el miedo al fracaso, no solamente son en situaciones específicas, Carol, hoy por eso quiero dar todo un preámbulo y que lo veamos diseccionando parte por parte para que toda tu audiencia tenga una claridad muy bien, específica y además panorámica de toda esta situación, porque casi nadie lo trata, ¿sí? Lo hablan dispersamente varios libros de autoayuda o de psicología básica, pero vamos a entender esto porque el miedo al fracaso tiene que ver con yo no siento que soy capaz, no confío en mi inteligencia, siento que no puedo resolver mis asuntos y a un nivel esencial, miren esta metáfora, ante la vida, ante los problemas y ante las situaciones difíciles, yo me siento frágil, frágil, pequeña, vulnerable e impotente, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de este justo de mente, este miedo donde nos hace sentir insuficientemente capaces. Y puedes tener seguridad en unas áreas, pero miedo al fracaso en otras áreas de tu vida, no necesariamente lúcer en todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, cuando hablamos de estas situaciones cuando llega la gente a la clínica, Carol, mucha gente me dice, mire, yo tengo tres doctorados, cuatro maestrías, seis posgrados, tengo 600 gentes a mi cargo, llevo cinco años mejorando mi sueldo, yo me siento muy capaz. Vengo, yo le digo, sí, entonces ¿por qué le tiene miedo a su mujer? Porque en muchas situaciones a otra gente no puede decir que no. Porque muchas veces se queda callado y no se da su lugar y no siente capacidad de poder expresar lo que siente y defender sus opiniones y sus derechos. Eso tiene que ver con la valía. También. Hoy vamos a hablar porque mucho del miedo, mucho del miedo al fracaso, Carol, oigan esto, también viene de decepcionar a los demás. Pero ahí vamos a entrar un poquito más de lleno justamente a todo esto. Cuando, cuando evidenciamos más claramente que hay un miedo a nuestra incapacidad, cuando nos toca presentar ante otras personas una evaluación de nuestro desempeño. Por ejemplo, ¿se acuerdan en la época escolar? Los exámenes, los cuestionarios, aquellas pruebas que nos hacían para ir ganando zonas, pues nos poníamos nerviosos, ¿no? Es cierto que hay otras personas que no les importaban lo más absoluto, ¿sí? Pero también miremos los resultados académicos y tal vez a nivel de carrera profesional. Pero a la gran mayoría de nosotros sí nos ponían nerviosos los exámenes porque dudábamos de nuestra memoria, de a ver si estudiamos todo, si se nos va a olvidar algo, si vamos a lograr un buen resultado, si vamos a perder, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquellas personas que van acumulando, digamos así, errores y fracasos? Todos los años he dejado retrasadas, perdí dos años, sexto y tercero básico, me atrasé muchísimo más que mis otros compañeros. Y así podemos ir haciendo hasta comparaciones, Carol, cuando yo escucho en clínica que me dicen la gente, sobre todo gente ahorita tal vez de entre 20 y 30, todos mis compañeros de la U ya van avanzando un montón, hay uno que ya tiene su empresa, otro que es gerente de algo y en cambio aquí estoy trabajando de esto o de aquello o trabajos temporales, ¿sí? Y siempre está esa comparación de lo que han logrado otros y lo que yo he logrado. Una cosa importante es, como hoy estamos hablando también del fracaso, del éxito, mucha gente que nos escucha, Carol, ¿verdad que no nos va, no vamos a poder mentir frente a todos ustedes? ¿Qué parte de lo que es el éxito es una sensación de satisfacción por los logros que he realizado a lo largo de mi vida? Ay, desde las cosas sencillitas, cuando uno es niño y aprendes a amarrarte los zapatos, ¡ah! ¡Qué bonito! Cuando aprendes a leer que el M con la A, la P con la A y vas uniendo ¡Wow! Sí, sí, la vas, ¡wow! ¿Qué pasa cuando vienes tú y aprendes a nadar? ¡Ah! ¡Rico! ¡Nípido! Ya no me voy a ahogar Y después cuando vienes tú y a pesar de las caídas aprendiste a montar bicicleta ¡Esa fui yo! ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Los hombres, ¿se acuerdan cuando aprendimos a jugar los cincos? Ah, ¿y eran pilas? Cuando pudimos aprender a tirar el yoyo, cuando pudimos tirar el trompo, hacer 20 veces el capirucho seguido, ¿sí? Cuando pudimos volar bien los barriletes y todas esas, cuando pudimos barranquear y hacer cosas así, pues de eso también vamos a hablar hoy, lo que yo llamo la colección de trofeos, si ustedes motivan a sus hijos, si ustedes se automotivan a ustedes mismos de voy a enfrentar un miedo al día y me voy desensibilizando y voy viendo que voy adquiriendo cada vez más fortaleza de que ya no soy tan tontito o que me cuestan las cosas porque acuérdense, todo en la vida es ensayo y error, muchas veces vamos a cometer errores pero los errores son parte del camino de aprendizaje y si no nos exponemos a cometer errores, ¿cuándo vamos a avanzar y aprender? Si aprendes de ellos, creces. Así es. Si no, te hundices. Pero esa es la situación que pasa acá es que venimos y la sociedad, la cultura actual nos están llevando a pensar de que cometer errores es malo, ¿sí? Y al contrario, es necesario para ir aprendiendo. Un tema que ustedes pueden ver en unos discursos de TEDx, las conferencias que se dan, es que para que usted sea experto, lo que se ha contabilizado aproximadamente son 10 mil horas de que usted haga algo, ¿sí? A raíz de esas 10 mil horas usted va aprendiendo, adquiriendo habilidades, fortalezas. Yo le voy a poner un pequeño ejemplo. Hace unos cuatro años, me recuerdo muy bien, estábamos en un año nuevo y mis sobrinos me dijeron, venga ese tío, juguemos al Playstation. Yo digo, miren, yo no sé jugar, nunca jugué nada de videojuegos y se pegaron una tremenda burlada de que me pegaron como 10 goles a cero. Yo ni sabía cómo se jugaban los controles y yo me dije, espérense de, espérense, ahí van a ver el año entrante ¿y qué creen que hice? Te compras de tu Playstation. Me compré mi Playstation, me compré el FIFA y fue por gusto mío, ¿no? Me puse a investigar porque empecé a ver videos, a ver qué significaba cada control, a empezar a practicar, a practicar, ¿y qué creen? Venía cada noche, en las noches, después de trabajo, me ponía a jugar una hora nada más y así empecé. ¿Y qué creen? Un año, yo me calladita la boca, ¿no? Dos años después, no el año, dos años después, pues ya estábamos en paridad con mi sobrino, Ya nos dábamos, ya a los empates, ¿no? Ya no me daban las goleadas. Y ahorita sigue a estas alturas jugando él después de su jornada laboral. Pues es mi forma de sacarme el estrés y de relajarme y de salirme de todo. Empezó como un reto y se quedó como un hobby. Se me quedó como un hobby. Y sí, y así, y así ustedes se pueden dar cuenta aquellas personas que vienen y le tienen miedo a hablar inglés, que sí tuvieron la oportunidad de aprenderlo, de estudiarlo, pero ¿cuántos de ellos tienen el miedo a hablarlo por es que no sé pronunciar, es que se van a burlar de mí, es que no lo voy a decir correctamente, es que no me van a entender y ¿por qué simplemente no lo intentamos? Mucha gente de Latinoamérica nos está escuchando acá en tus programas, Carol, y no me van a dejar mentir que todos hemos visto a personas de otros países llegando a Latinoamérica y tratando de hablar el español, pero ¿por qué a esa gente no le da pena? ¿verdad? Con su Spanglish, con lo que puedan hacer, no les da pena de equivocarse y ellos hacen el intento y se ríen. Y uno les entiende. Y en cambio a nosotros nos da vergüenza a veces de venir y hacer justamente todo eso. Pero, por eso, justamente es para que vayamos dilucidando y entendiendo que tanto en nosotros hay miedo al fracaso. Antes de que prosigamos... la crítica, el rechazo, como decías, ¿verdad? Una cosa que quisiera ahorita, que para que toda tu audiencia empiece a tener mayor claridad sobre el tema de hoy, es, vayan pensando ustedes a qué cosas ahorita en su vida le tienen miedo. ¿Sí? Tal vez uno les dirá, hay miedo a la pobreza, a perder el trabajo, hay miedo a la delincuencia, a las extorsiones, miedo a que me deje mi esposo, miedo que se destruya mi hogar. Pero ahora, ya vamos entendiendo un poquito de lo que es el tema del miedo, vayamos ahora al tema de capacidad. ¿En qué situaciones ustedes se ponen nerviosos? ¿En qué situaciones ustedes sienten temor? ¿En qué cosas ustedes necesitan que alguien les acompañe o que alguien les dé una opinión extra porque ustedes no confían en su criterio, en su pensamiento e incluso les puede costar tomar decisiones? Todo eso tiene que ver con este sentimiento de incapacidad. ¿Sí? Y hay varios, hay tres factores importantes que tenemos que empezar a darnos cuenta para entender todo este fenómeno. Número uno, hacemos una intervención una interpretación a veces exagerada o desajustada de la realidad de lo que puede ser algo. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a contar este caso y aquí voy hablando ya un ejemplo de lo que es el autosabotaje. Tengo la autorización para hablar de este caso, es una alumna de una muy buena universidad de este país, es una chica que sacó magna cum laude, o sea, promedio arriba de 90, una persona sumamente responsable, demasiado diríamos, dice que la tesis ya le dijeron que la debía de cortar casi que a la mitad porque era un manuscrito de libro sagrado y ¿qué creen? Ella llegó a la clínica porque empezamos a trabajar su miedo a sentirse incapaz, tenía ataques de ansiedad, era muy temerosa, se sentía insegura, incluso en lugares en lugares públicos, en lugares con mucha gente y sucedió que ya fue algo muy evidente cuando ya se graduó hace dos años pero miren este y aquí estamos hablando de un claro ejemplo de un autosabotaje viene ella y no acude a tres entrevistas de trabajo simplemente nadie la estaba rechazando no recibió una retroalimentación negativa porque ya estaba pensando de que yo no voy a dar la talla no voy a ser suficiente de plano me van a rechazar ella era incapaz de poder ver sus logros y que creen no asistió a tres sesiones a tres entrevistas de trabajo y eso se llama autosabotaje ¿por qué? porque es cuando yo mismo estoy bloqueando estoy haciendo algo para que mis sueños y mi mayor potencial no se desarrollen entonces miren a lo que puede llegar el miedo al fracaso y que pasa si lo dejamos siendo inconsciente si no tomamos riendas sobre nosotros y no descubrimos como nos puede afectar y eso se siente feo esa acción tu cuerpo la vibra feo ya me salvé de que me rechacen lo que se siente adentro no te va a dejar en paz perdura claro o sea ¿qué pasó? no le eches tierrita porque ahí no se pasa ¿con ella qué pasó? vino y y no asistió a esas tres entrevistas de trabajo empezamos a trabajar yo le dije ¿sabes qué? tómatelo tranquila dile a tus familias que te deje de presionar porque la estaban presionando mucho y que cuando pero eso le venía desde chiquita sí ya es desde pequeña claro desde que te ponen ahí en el banquito con los reflectores y vean qué linda bravo la nena siempre saca notazas ¿verdad? entonces madre es como voy yo a fallar ¿cómo puedo bajar? yo ese le pusieron alta siempre he sido la alumna distinguida siempre he sido la mejor tengo que tengo que mantener ese estatus no puedo decepcionar a mi familia a mis papás ¿qué va a decir la gente de mí? y justamente ahí en el caso de ella trabajamos valía capacidad y ya está acudiendo a entrevistas de trabajo ya va bastante bien ¿sí? así es justamente como lo y ahí después vamos a dar varias notas y claves para que ustedes puedan también acceder a ese tipo de liberación así que pero primero tenemos que entender ojo a los papás con esa carga y de poner las barras tan altas no es malo ser aspiracional el problema es que la persona que tiene que saltar esa barda o esa 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 barra que le están poniendo súper alta tiene también espacio debe tener espacio flexibilidad a ser el mismo a que no son sus notas los que lo definen al que no estar siempre limpio bien portado y peinadito no es lo que lo define así es porque va a venir un ventarrón o va a venir una situación en la vida que te va a zarandear y entonces ahí sí a ver de qué te agarras porque no van a estar los que te pusieron en el pedestal no van a estar para para rescatarte siempre una nota no es una persona ¿sí? no nos va a definir y recordemos también otro punto Carol el que es inteligente en la escuela no necesariamente es inteligente en la vida bueno sí lo hemos hablado acá hemos visto casos a mí me encanta un caso de la universidad de Nueva York donde fue en el año 64 hicieron un estudio longitudinal de qué cosas hacían a una persona exitosa eso lo hizo en la universidad de Massachusetts y ¿qué creen que descubrieron? 20 años después el más exitoso no era el que tenía mejores notas el más exitoso era aquel que tenía mejores relaciones sociales y que tenía incluso trabajando para sus empresas a las mejores notas que se habían graduado con él miren qué interesante es eso es diferente el éxito escolar y académico a que uno pueda ser feliz a que uno pueda gestionar hacer buenas alianzas estratégicas a uno ser perseverante y disciplinado a lo largo de la vida establecer bien los objetivos porque a veces simplemente son niños buenos ¿sí? pero no son necesariamente niños felices y eso no hay que tener y perder de cuenta siempre los otros factores que vienen e inciden mucho el miedo al fracaso es que vamos a anticipar que las consecuencias o lo que yo voy a pasar es excesivo es el mismo así es vengo yo y estoy pensando no me voy a ir a la maestría pero si me están dando la beca si te lo quiere dar el segeplan si tus papás te dijeron que si te van a pagar y te apoyar pero y si no lo puedo hacer y si me va mal y si no me adapto allá en ese otro país ¿sí? y ahí empezamos a hacer anticipaciones de profecías negativas y hay algo que se llama autoprofecías cumplidas cuando yo digo no me va a ir bien no voy a ser capaz de adaptarme ¿y qué creen? dos, tres meses estando en otro país justamente sucede pero yo mismo me adapté y me condicioné a pensarlo y experimentarlo pero si tus alas no están bien fortalecidas Fer el miedo a volar del nido o sea eso es así y no es cosa de hombre o de mujer es cualquiera sí o sea un hombre viene y dice no me hay o no para la casa y se regresa y deja la beca botada así es y eso es justamente miedo al fracaso claro ¿cuáles son las sensaciones y los síntomas para que lo tengamos más claro las experiencias que ustedes pueden sentir cuando tienen un miedo al fracaso me cuesta estar solo ¿sí? porque si yo me siento grande, fuerte y adulto pues que me tiren en Rusia ya yo miro qué hago pero el que se siente emocionalmente inmaduro ¿qué creen? me va a dar miedo el cambio lo desconocido pero si yo me siento fuerte y muy seguro de mis habilidades yo digo puede ser difícil ¿sí? pero yo tengo templanza yo llamaría a mi Anita y le digo mirame amor ya llego en 15 días me tomo 15 días en Moscú voy a perder 15 días aquí por Isma y Lobo ¿sí? entonces pero al contrario ¿cuántos de muchas personas tienen esa sensación de que alguien me tiene que acompañar no puedo salir a solas y muchos dirán ay pues a mí eso no me pasa yo soy bien individualista yo voy solo y hago las cosas pero también pregúntense como veníamos diciendo ¿en qué situaciones y aspectos en su vida ustedes sienten nervios? se sienten inseguros aquí hay que ver y conocerse e indagar cuando nos sentimos frágiles vulnerables ¿sí? ante situaciones difíciles ante problemas y ante cambios esos aspectos habría que ver pueden ustedes ver sus propios logros pueden sentir ustedes pueden aceptar y recibir halagos de los logros que han ustedes realizados porque si no también puede ser un síntoma de que hay un miedo a incapacidad porque yo no puedo ver mis capacidades mis habilidades también la situación es cuando me voy a anticipar a la idea de que yo no voy a poder ¿sí? por ejemplo también me voy a inhibir de emprender un negocio un proyecto de independizarme de irme a vivir solo ¿y qué pasa con estas situaciones? cuando nos vemos enfrentados a situaciones donde nos sentimos como niños como débiles y pequeños ahí vamos a sentir ¿qué cosa? se va a bloquear nuestra memoria les voy a poner un ejemplo ¿se acuerdan la vez que tal vez estaban enamorados de alguien y esa persona todavía no lo sabía de ustedes? ¿y cómo actuaron ustedes ahí? esos nervios es muy parecido ¿sí? se me olvidó lo que te iba a decir estaba tartamudeando se me cayó el fresco y el cafecito que te iba a llevar ¿sí? esa es justamente ese miedo miren miedo a fallar a ser rechazado a ser torpe y te pones torpe y nos ponemos más torpes ¿sí? yo por ejemplo yo les quiero contar esta situación mi papá que en paz descanse pues nunca me gritó nunca me regañaba pero cuando después que me estaba empezando a enseñar a manejar ¿qué creen? yo iba manejando y él solito lo miraba que estaba agarrado agarrado de todos lados puro mapache asustado frenado y agarrado y cuando yo frenaba él frenaba también pero no sé aún su pedal invisible ¿no? entonces yo ya me estresaba porque sabía que él venía estresado ¿y qué creen? pues yo manejaba peor cuando iba con él de copiloto entonces me dijo mejor maneja tú y ve vámonos en tu carro porque cuando él podía manejar todavía ¿no? pero eso justamente me sucedía pregúntense ustedes eso yo por ejemplo ahorita que estamos hablando acá a micrófonos abierto Carol miren ustedes mujeres u hombres también porque no vamos a mitificar que solo las mujeres sufren maltrato psicológico en la pareja muchos de las personas que nos están escuchando ya sean hombres o mujeres tal vez tienen a una pareja dominante controladora incluso iracunda que tal vez es la persona que toma decisiones que por cualquier cosita pelea grita quiere tener siempre la razón dése cuenta ustedes no me dejarán mentir verdad que con ustedes con sus compadres o con madres con sus amigos con la gente que ustedes quieren con ellos me siento bien puedo ser yo misma pero con esa pareja o con esos papás que me controlan y me dominan ¿cómo me comporto? sumisos temerosos cometemos errores nos ponemos más nerviosos estamos como muy alertas y estamos muy tensos ¿sí? ahí también entra el miedo al fracaso miedo a fallar ante ellos ahora ¿cuáles son las causas de todo este miedo al fracaso Carol? número uno la propia vulnerabilidad personal aquellos que habrán tenido perritos ¿verdad? que se dieron cuenta que cuando tuvieron su primera camada de cachorritos sus perritos nacieron siete perritos ¿sí? se dieron cuenta ¿verdad? que siempre habían uno o dos más juguetones más líderes le mordían las orejas a los otros se les montaban encima en cambio habían unos más tranquilitos habían otros más tímidos ¿sí? habían otros más agresivos cada quien así nosotros los seres humanos nacemos con un temperamento con una esencia personal y natural hay personas que son más agresivas hay personas que son más timoratas hay personas que son extrovertidas aventadas y van hacia afuera hay personas que son reservadas discretas hasta pasivas y tranquilas cada quien es diferente pero muchas de esas desde ahí nos damos cuenta que hay gente que ya trae el temperamento que le puede generar temor que no es tan extrovertido que no es tan aventado a la aventura a situaciones de desafío y de riesgo por otro lado también como causa del miedo está el condicionamiento que recibimos durante toda nuestra infancia es muy distinto que ustedes hayan nacido en un hogar donde los papás eran emprendedores y le decían mi hijo usted puede mire nena usted que quiere lanzarse y yo la apoyo y mi hijo me siento orgulloso de ti échale para adelante y nena no importa lo que pase aquí te apoyamos que pasa cuando tenemos padres así que nos apoyan nos respaldan me validan y te dicen mi hijo te caíste y no ganaste la competencia pero sabes que te vas a esforzar y el año entrante te va a ir mejor y que pasa de aquellos padres que nos dicen no importa que no hayas ganado y quedado en primer lugar a mi me encanta más esta versión y viene papá o mamá y te dice lo importante es que tú des lo mejor de ti mismo tú no vas a competir con nadie porque aquí vamos a hablar de no competir sino vamos a hablar de la excelencia la excelencia es tal vez yo no soy el más inteligente ni el más habilidoso pero yo me empiezo a acostumbrar a dar lo mejor de mí das la mía extra así es y ahí es cuando vemos vidas exitosas si no van a dejar mentir las personas que los papás no le heredaron su casa no le regalaron las cosas no le heredaron la empresa verdad señores y señoras que ustedes aquellos que empezaron desde abajo empezaron a ahorrar trabajaron duro a veces tenían dos trabajos cuánta gente se cambió de país cuánta gente emigró y empezó de cero verdad que ahora que tal vez hicieron dicen mire yo logré mi casa logré les di casa a mis hijos puse esta empresa puse esto verdad que qué rico se siente esa satisfacción de yo lo pude hacer nadie me ayudó poco a poco a lo largo de los años yo lo fui creando esa satisfacción esa persona te cuento algo carol también hay miedo al fracaso pero a pesar de eso se enfrentaron a ellos y esa es la situación todos tenemos ese miedo pero hoy pusimos en el facebook carol invitamos aquí a ayer no puso verdad judith pusimos una frase de bill cosby a ver si nos la comparte para que carol la pueda leer esa justamente la de abajo esa para tener éxito tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso bill cosby así es para que tenemos que generar un efecto de compensación donde tu ganas de salir adelante de darle una mayor comodidad a tu familia de vivir cosas que tal vez toda tu familia o todos sus ancestros no pudieron pero en nombre de ellos lo vamos a lograr ahí si es factible tú decías hace un rato de personas que son más atrevidas el atrevido se avienta y aunque sea como perrito va nadando en el agua no sabe que mariposa y que todo eso pero ahí va ahí está flotando haciendo todo lo que puede con lo que ya tiene con lo que ya es no está esperando a que algún día cuando aquello suceda entonces va a dar ese primer paso entonces y fracasan seguro que los exitosísimos han fracasado cualquier cantidad de veces sencillamente no le dan ese tinte o esa mirada de aquí me quedé ya de plano no hay para dónde no ellos dicen ok no funcionó de qué otra forma lo puedo intentar o a qué otra cosa puedo tirar mi mirada para que pueda yo seguir encaminándome hacia donde quiero llegar al final pues ¿cuántas veces Carol sabes tú que Thomas Alva Edison falló para lograr 10 mil dicen unos de cuantas para lograr el bombillo para lograr ajá lo que era el filamento del bombillo exacto justamente algo así yo sabía que eran como 3 mil y justamente él decía esta frase miren qué bonito es reencuadrar toda esta situación y todo este panorama no fallé 3 mil veces no fracasé 3 mil veces encontré 3 mil formas de no hacer una bombilla y mira lo que dice Henry Ford pues si crees que puedes o que no puedes tú tienes la razón tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto Henry Ford entonces somos nosotros lo que pasa es que estamos muy entretenidos o dispersos creyendo que es el exterior lo que provoca mi fracaso lo que provoca mi miedo lo que todo está surgiendo de dentro de mí todo entonces si yo soy el creador de mis monstruos internos yo también puedo volver a escribir el guión y buscar las nuevas formas de emprender y de hacer las cosas y sin no salió ok de que otra forma probamos de nuevo morir en el intento otras situaciones hablando del condicionamiento es ya hablamos ahorita de que como sería de bonito si tuviéramos papás que nos apoyen y nos respalden que pasa cuando mis papás fueron indiferentes que nunca no pusieron atención o tal vez lastimosamente no pudieron porque siempre estaban trabajando siempre estuvieron laborando para llevar el sustento a la casa entonces papá y mamá nunca nos explicaron cómo se debía de hacer las cosas nunca nos explicaron acerca del sexo cómo hacer un proyecto de vida cómo planificar nuestras metas porque tal vez ellos ni siquiera tampoco lo pudieron hacer entonces ahí también nosotros nos sentimos como engallo vacíos flotando sin sustento sin bases de cómo enfrentarme a la vida y saber sentirme fuerte y confiado pero seguirnos que es el problema ahí Fer ok no nos lo dieron es que vamos a seguirnos justificando en toda esa carencia en todo ese error del pasado en toda esa ausencia cinco años cincuenta años después el tiempo que sea como hay un culpable en mi historia entonces ajá pero ahorita solo para que lo mencionemos porque a mucha gente le sucedió eso tuvieron abandonos y orfandad emocional sí porque no hubo papás ni mamá presentes sí y te marcó y dolió y fue horrible pero qué querés hacer ahora pero el adulto ahora somos nosotros y podemos cambiar eso qué querés hacer con tu historia así es te la vas a seguir contando tu canción dolorosa si papá ni mamá nos apoyaron ¿saben qué? eso se llama ahora reparentalización yo como adulto le voy a dar a mi niño interior a mi niña lo que le hace falta el adulto que querías tener cuando eras grande ahora me lo brindo te toca ser tu hora y ser adulto sí ahora como seguimos hablando del condicionamiento durante la infancia Carol ahora ya entremos un poquito ahí tú querías ahí entrarle con todo sí la sobreprotección ¿por qué afecta el sobreproteger a los niños? porque te hace inútil no es ay qué lindo bonito bueno como don querido soy es porque te hace débil es como que le abras el capullo a la mariposa ¿cómo se llama? el cosito es donde está metida la crisálida eso gracias esa mariposa no le va a ir bien ¿por qué? porque no ha fortalecido sus alas en el proceso de romper la crisálida lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos porque a veces no tienen tiempo los adultos para enseñarnos o para la paciencia para estar madre santa ¿cuántos minutos le va a tomar este patojo amarrarse el zapato? tiene ocho años y yo le sigo amarrando los zapatos ¿verdad? le sigo abrochando el suéter le sigo ando de comer en la boca le sigo entonces son muchas cosas creo yo Fer las que le suceden a un ser humano que lo desvalidan yo creo que te quitan tus fuerzas tus armas tu donde te vas a ir apoyando lo que te hace aguerrido que es si nunca te hubieras caído de la bicicleta yo no sé si hay alguien que nunca se cayó de la bicicleta tal vez el que no se subió así es ¿verdad? así es pero empiezas tal vez hasta hay bicicletas que no tienen pedales ¿no los has visto? no, no los he visto unos pedacitos de bicicletas me encantan porque los los tíos que son chispos es que por ellos son enanos son pedacitos de gente de dos años mis gordos y tienen la cara tan viva tan traviesa se montan en la bicicleta de aquí y son sus pies con los que van entonces ahí ellos son su mismo patita que tiene la bicicleta ¿verdad? o se tienen con un pie con el otro o con los dos entonces van van jalando y eso además les va dando fuerza hacen un ejercicio diferente ya después cuando ya tienen los pedales ya tienen las rueditas que te asistan o las rueditas que te asisten y después te quitan una ruedita y después te quitan la otra y de ahí vas pero esa cara de un niño o niña cuando ya puede sin rueditas pero no me soltes papi o mami no, no te voy a soltar y cuando ves ya va un pedazo de la cuadra y va solita esa alegría es la que se siente el logro claro cuando tus papás o quienes te criaron te dieron permiso a cometer errores yo creo que ahí está el secreto Fer del miedo al fracaso es si desde niños nos enseñan que no es problema cometer errores que no eres tonto ni vas a valer menos ni todo entonces andaríamos por la vida como andamos ahorita cometiendo errores porque no nos exime pero sin sentir vergüenza culpa así es y cuidado papás ¿por qué? porque a veces unos dicen es que yo no soy sobreprotectora de mis hijos o de mis hijas ¿saben qué? me toca mucho escuchar en la clínica pacientes que me cuentan miren mis papás son los mismos los primeros que no me dejan irme de la casa yo me quiero independizar pero me dicen mira está muy peligroso y si te extorsionan y si no tienes parqueo cerca y cosas por el estilo a veces son los mismos papás que le están cortando las alas a sus hijos para que se enfrenten al mundo y mucho no es solo por el miedo que le va a pasar al hijo ¿qué es lo que le va a pasar? miedo a ustedes mismos no me voy a quedar si me quedo solito así es es el apego de ustedes papás a veces recuerden algo allá afuera en la vida es una jungla no es fácil hay muchos depredadores hay una gran competencia por los puestos por el trabajo cada vez el nivel de excelencia y académico o de habilidades es mayor por eso hay cada vez más emprendimiento así es entonces de nada va a servir que ustedes pongan en una burbuja a sus hijos y ustedes los acompañen a hacer los trámites de la U ustedes los lleven a todos lados no los dejen ir a excursiones no los dejen salir de noche porque les puede pasar algo mal al nene o a la nena señores permitamosles que sus hijos ustedes dedíquense a formar a sus hijos a enseñarles a tomar buenas decisiones a desarrollar su criterio y que ellos después puedan tomar sus propias decisiones desde que son chiquititos si se viven consecuencias aprendes todo eso cuando eres grande tienes más experiencia tomando decisiones que te llevan a mejores resultados Fer así es entonces por favor la sobreprotección es el amor que inutiliza recuerden esto si dice Claudia de Siboni cuando sobreprotejo a un hijo en el fondo 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 que hay dentro de mí como mamá no me gusta como eres a ver déjame yo lo hago ahora ya hablamos del condicionamiento ahora vamos con el material pesado cuáles son aquellos traumas aquellas situaciones que nos han marcado a nosotros para tener tan grabado dentro de nuestro ser el miedo al fracaso empecemos con esto son los traumas que es un trauma por supuesto que a nivel médico a nivel biológico trauma es otra cosa yo ahorita voy a mencionar si quieren parafraseando un concepto bastante básico pero que ustedes puedan entender a nivel de psicología trauma es cualquier evento o situación que a usted le impactó de forma negativa y que usted todavía lo recuerda y lo rememora o incluso tal vez no lo recuerda pero ese trauma le sigue generando represalias y sensaciones y recuerdos en usted te afectó de forma que dijiste puede ser inconsciente es un evento o situación que te afectó de forma negativa algo que nos marca ahora cuáles pueden ser los traumas a nivel de tenemos a lo largo de nuestra vida muchísimos traumas Carlos de que vimos un accidente alguien murió que no me pasó a mí pero vi que le pasó o vi que alguien le pasó al condicionamiento vicario ahora bien los traumas al miedo al fracaso cuáles pueden ser en primer lugar las críticas si ustedes tuvieron papás o mamás que eran iracundos que eran impulsivos impacientes era muy propenso a que viniera papá y dijera sos una bruta sos un tonto burro inútil no servís para nada Feri después yo me convierto en ese autocrítico porque después yo internalizo las voces de mis autoridades y yo mismo me las digo después vamos a hablar de nuestras creencias limitantes justamente pero aquí el primer punto es se nos quedan grabadas esas voces esas frases de tonto inútil no sirvo para nada te descalifica ya me descalifico y también como traumas entran acá los temas de maltrato por supuesto que los insultos es maltrato psicológico pero ahora vámonos a hablar del maltrato ya físico qué pasa cuando yo cometo un error a mí se me cae un vaso voto algo o no hago bien la tarea y viene y me pegan me ponen sentada no perdón sentada no con las rodillas en maíz frente al patio bajo el sol qué pasa si me daban deshinchazos pero y lo triste que antes eso lo veían como disciplina esa salvajada así es pero eso es maltrato yo vi a mí eso me impactaba horrible cuando yo era chiquita cuando se portaban mal yo por eso me portaba bien por lo menos en el colegio fíjate que les hacían poner las manos así en los dedos como en puñito a mí me lo hacían no es cierto sí y con un reglazo y no quitabas la mano pues yo sí era bueno para autoridad yo respetaba la autoridad yo hubiera quitado la mano a mí cuando la madre superior la monja me quiso pegar una cachetada yo le agarré la mano al aire y viéndola fijamente a los ojos le dije usted no es mi madre usted a mí no me pone una mano encima y le aventé todavía con coraje la mano a la fregada la pobre monja se puso verde azul blanca maría naranjada pero nota yo misma levé la nota a mi mamá y cuando yo le conté a mi mamá le mandan esta nota porque pasó esto y esto ella le fue todavía a decir a la monja que no había nacido la persona que le iba a poner una mano encima a sus hijas y que ella era la directora y usted manda en el colegio pero pegarle a mis hijas eso usted no lo puede y limítese a dirigir el colegio le dijo porque si usted se vuelve a atrever a quererle poner una mano encima a mi hija la voy a demandar lástima que entonces ponele eso digo yo yo tengo esa fuerza de mi mamá porque me sentí protegida por ella y no es que rete a la autoridad pero sencillamente desde mis escasos años que yo tenía 11 tal vez en ese momento sentido de dignidad como porque ella me va me va a bufetear solo porque es la directora no y como yo traía de mi colegio de Mazatenango esa trauma del castigo yo decía eso no se hace que eso es salvaje que le peguen a las personas con los dedos así en puñito el reglazo y las caras que hacían decía eso no se hace muy director pero eso no se hace ahí demostraste tu capacidad para defenderte así ahora ya hablamos acerca del condicionamiento ya hablamos acerca de nuestro temperamento y la vulnerabilidad personal que puede tender a ser más timoratos o temerosos o ansiosos también ya ahorita hablamos un poquito acerca de los traumas de las críticas de los golpes de los castigos que nos daban yo por ejemplo escuchaba de una paciente que mientras ella hacía la tarea la mamá estaba a la par de ella gritándole y con el zapato casi que a la par y el cincho de que si no se apuraba y no lo hacía bien le iba a pegar imagínense que tanto yo voy a disfrutar mi escolaridad el estudiar lo voy a integrar como que es castigo es doloroso es difícil es feo es tenso todo eso soy pero pero ajá internalizo que el estudiar es malo que es doloroso que es difícil que es una tortura entonces cuidado con las sensaciones que podemos venir y ligar a nuestros hijos con esto dependiendo de esas situaciones ahora una cosa que mantiene y que auto perpetúa el miedo al fracaso es todas esas voces todas esas experiencias que nos causaron esos traumas vinieron y siguen grabadas en nosotros esas memorias que van generando creencias y pensamientos que nosotros continuamente venimos y repetimos en nuestra mente y se convierte en lo que se llama nuestro diálogo interno que pasa con esto si venimos y recibimos maltratos humillaciones vivimos situaciones de burla donde se burlaron de mí donde cometí un error en público donde en el examen de mi privado hasta los de la terna se rieron por unas respuestas que dije esas cosas tal vez me marcaron y a partir de ahí se generó las creencias internas de soy tonta bruta inútil lento no sirvo para nada no tengo el conocimiento no tengo las habilidades o la experiencia necesaria no confío en mi criterio me voy a equivocar no tomo buenas decisiones necesito que alguien me confirme si lo estoy haciendo bien ahí le estoy dando las creencias básicas que nosotros trabajamos en clínica que tenemos que desinstalar ¿por qué? porque se mantienen vigentes y se auto perpetúan en tu diálogo interno decía Joe Dispenza en su presentación esto de tus creencias y tus pensamientos si no los observas si no te haces cargo de eso si no te renuncias si no te desprogramas de lo que hicieron con tu vida de los 0 a los 7 años que es ese 95% que le llamamos vivir en automático tu subconsciente y todo eso si no te atiendes eso estás generando como tú decías ese diálogo interno Fer y tú dice el personal reality o sea tu personalidad era tu realidad personal o sea era como un juego de palabras ajá realidad personal sí esa es tu personalidad dice es lo que tú haces tu realidad personal con todo lo que no has atendido que está dentro de ti a nivel de creencias pensamientos traumas que sigues validando dice en la mañana al despertarnos como que intencionalmente clic play otra vez al cassette de mi historia de mi pasado y si tú quieres seguir viviendo en el pasado estás condenado a más de lo mismo ahora ya ves que todo el mundo hace referencia de Einstein seguir haciendo las mismas charadas con las mismas bases con las mismas creencias vas a seguir teniendo los mismos resultados estás construyendo tu futuro desastroso como ha sido todo tu pasado entonces ya dice rompe con tu pasado y empieza a vivir tu presente como un futuro ya alcanzado tu mente se lo va a comprar pero es necesario que dejes atrás toda la cantaleta que te has estado diciendo de víctima porque de ahí no vas a pasar de renacuajo no vas a salir no vas a salir tienes todo el potencial la estructura mental para la capacidad de seguirte condenando tú a ti mismo entonces cuál es la realidad personal que quieres tener la quieres modificar cambia tu personalidad sal de sal de víctima vuélvete protagonista hazte cargo ya de lo que de lo que estás viviendo y de lo que quieres vivir porque tú lo puedes crear todos los cambios de base Carol tenemos que irnos siempre tanto a emociones básicas como también a las creencias porque de ahí surgen los pensamientos recordemos algo las creencias van a dictar y van a definir quién soy y lo que yo puedo lograr ¿qué es una creencia? yo le diría igual a mí no me gusta usar palabras así tan difíciles como es un constructo y no sé qué no vamos a lo básico ¿qué es una creencia? es algo que usted cree que es real así de simple ¿sí? es una idea que tienes de algo que lo hiciste tu verdad y que para mí es una certeza ¿verdad? entonces a eso tenemos que ir y el primer paso acá sería vayan pensando ustedes cómo están sus creencias acerca de sus propias capacidades ¿sí? creen ustedes que pueden enfrentar una vida solos creen ustedes que pueden emprender un nuevo negocio hacer una nueva casa hacer una inversión venir y finalmente dejar de un trabajo y para emprender un nuevo proyecto ¿sí? desde ahí empezamos a ver cuáles son los miedos que tengo ahí detrás fondo y recordemos algo porque es importante checar nuestras creencias porque es lo que alimenta nuestro diálogo interno y miren lo importante del diálogo interno como el diálogo interno y venimos hablándonos 35 mil pensamientos diarios o sea no son ni 50 son 35 mil pensamientos diarios y el 90% son los mismos de ayer y son negativos diría miren esto un pensamiento genera una emoción y una emoción establece un estado de ánimo todo inicia con un pensamiento entonces por eso tenemos que tener muchísimo cuidado en qué es lo que yo estoy alimentando mi mente qué es lo que yo me estoy diciendo ¿sí? porque desde ahí nos va a afectar y como decíamos mis creencias van a dictaminar quién soy y lo que yo puedo lograr las autoprofecías cumplidas decíamos si yo pienso que no voy a ganar el examen que por más que estudie no me va a ir bien que no soy capaz que no tengo buena memoria ¿cómo creen que me va a ir para el examen? pues como yo lo pensé muy mal ¿sí? hay una frase muy bonita Carol de un libro sagrado de la India de los Upanishads que dice como son tus pensamientos es tu voluntad como es tu voluntad son tus actos como son tus actos es tu destino ¿sí? entonces empecemos poniendo la atención a los pensamientos y a las creencias que tenemos acerca de nosotros mismos a esto se llaman creencias autolimitantes ¿por qué? porque nos ponen un límite porque nos dicen que nuestro potencial no es da para más porque nos indican que hasta aquí llegamos que es muy limitado lo que podemos realizar resolver y poder hacer lo contrario lo contrario a todo esto Carol es lo que se llama el sentimiento de autoeficacia el sentimiento de autoeficacia significa yo puedo cometer errores no soy perfecto pero me valoro le echo ganas confío en lo que yo puedo lograr y hacer tal vez no es lo mejor pero me conformo y me valido lo que yo puedo hacer ¿sí? puedo confiar en mi criterio en mis decisiones no necesito que nadie me ayude siento que yo puedo solo ¿sí? ¿sabes? has aprendido a celebrar tus logros y has aprendido valga la redundancia aprender de tus errores o sea tienes hábito de aprender de tus errores y te celebras tus pequeños logros no solo perece hasta que yo logre mi doctorado en la universidad entonces va a haber algo que festejar Jesús José María se está perdiendo de la vida que es la celebración la vida hay que celebrarla Fer no disfrutemos solo el destino sino todo el viaje otra cosa que creo yo que nos ayudó mucho en este ir en la vida fluyendo más que aferrándonos Fer es la adaptabilidad lo que tú decías de ese estudio que se realizó en la universidad de Nueva York lo hizo Harvard de Massachusetts donde decían que los más exitosos eran los que tenían mejores relaciones habilidades sociales ¿verdad? con una inteligencia emocional más alta entonces esos seres son seres adaptables que son al final los que sobreviven no sobrevivir el más fuerte ni el más grandote ni el no el más el más adaptable el que ve soluciones en lugar de problemas pero hay gente que está viendo a toda solución le encuentra un problema ¿tuviste Juego de Tronos? no no tal vez la gente que nos escucha y vio Juego de Tronos ¿quién era la persona? ¿por qué fue tan buena Juego de Tronos? para los que no han visto y les recomiendo que lo vean porque tiene mucho de geopolítica de alianzas y cosas por el estilo y tenía sexo también y de todo ahí y está bonita porque tenía muy buen vestuario buenas actuaciones hay lugares en Dubrovnik Dubrovnik en Croacia pero hay una situación aquí interesante porque era tan buena esa serie y que todo mundo se volvió fanático porque ustedes presentaban muy buenas características y guiones para cada personaje y todo mundo ay me encanta él o me encanta ella y a los dos episodios lo mataban y así pasaba con todos y se renovaba todo el elenco porque se moría el otro nadie aguantaba casi que 4 o 5 capítulos pero ¿quién creen que era el gran héroe de todo eso? el último era el enanito Tyrion Lannister el cuate hacía alianzas con todo y pudo manejarse las conspiraciones alrededor nadó alrededor de todo y él fue el que termina sobreviviendo al final entonces miren que interesante eso también ahora una de las últimas cosas que también afecta mucho al miedo al fracaso es las creencias de lo que puede suceder si yo no logro mi objetivo ¿sí? ¿a qué vamos con eso? tengo el miedo a decepcionar a los demás miedo a la burla al rechazo a quedar mal ante los demás a perder mi estatus y otras cosas también simbólicas y materialista al ser despedido al perder mi trabajo al perder mi sustento ¿sí? entonces también esto está confabulado y conspira para que sintamos nervios temor y ansiedad ahora me voy a meter Carol ¿cómo estamos de tiempo? dale nos vamos a meter ahorita a ver de una sola vez Carol ¿cuáles son todos esos secretos que les pueden ayudar a ustedes en lo que te decía ¿verdad? a sanar el miedo al fracaso ¿cómo se corrige? ¿cómo lo vamos? ahorita vamos a empezar a hablar todo eso y después vamos a retomar todos aquellos aspectos que nos hicieron falta porque a mí siempre me dicen mire es que le faltó hablar más de los consejos ahora vamos a empezar mejor con los consejos y después terminamos con el con el tema del no poder permitirme descansar con el miedo al éxito con el miedo a cometer errores y cosas por el estilo todos otros aspectos que derivan del miedo al fracaso pero ahorita nos vamos a centrar en las soluciones y en cómo ver resultados en nosotros mismos en primer lugar hagamos un trabajo de conciencia de indagación propia y empecemos a entender como les decía antes empecemos a identificar en qué situaciones en qué momentos de su vida ustedes tienen miedo al fracaso con qué personas ustedes se ponen nerviosos se ponen inseguros a qué le tienen miedo ¿sí? y tal vez cuando preguntaste yo aquí lo apunté manejar en el extranjero manejar en el extranjero ¿me da no miedo? ¡pavor! ¡de verdad! y hoy le vamos a dejar a Carol una tarea no la 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 le vamos a dejar una tarea no estás oyendo ¿verdad Benny? yo les digo yo le digo a muchos de mis pacientes y a veces y a veces y a veces les dejo de tarea aquellas personas aquellas personas que puedan cuando les digo bueno ya viene cinco o seis sesiones cuando decimos que hacemos los procesos ya me están picando las axilas ¿qué me vas a decir? qué miedo y le digo a la gente aquí ponemos de graduación a veces irse de viaje solo a un país eso ya me he ido Álvaro te fuiste tres meses a Corea pero en el caso tuyo debería de ser una manejada y miren se lo voy a proponer a nivel público yo te trabajo llego a tu casa y te trabajo ese miedo a manejar afuera ok va y un día vas a subir en tu Facebook la foto manejando afuera si quieres si quieres ven y ahí a la par pero vos con tu GPS manejando así como tú te dormís yo me dormiría no creo que te durmiera le dije porque con mi desorientación Fer vamos a parar a saber a dónde no importa el GPS ahí te lleva ahí te lleva el Waze en cualquier lugar del mundo propone otras cosas bien vas a manejar de Roma a Siena o algún lugar en otro país de Miami a Hueso o de Miami a Orlando son cinco o seis horas sí bien ahora ahí ya les dimos un tip miren Carolina está aquí sudando ya le entró la ansiedad ya se pusieron roja las orejas ya me dio esta quicardia y qué voy a hacer si se me traba el Waze dice Carolina ay no qué horror voy a no qué pasa y ahí están miren este tema Carol ahí está tu miedo al fracaso e incapacidad en eso qué miedos hay ahorita y si me pierdo si choco si choco qué más qué más se te viene no más no más la primera si me choco ajá la segunda si me pierdo recalculating va a decir Waze nada más pero no eso nada más eso Fer si cuando yo compro un carro que me toca cuando cambio mi carrito y saco mi carro de la agencia y tengo la vida manejando yo salgo y el pie se me hace tanca tanca eso ahí está justo ahí está miedo a fallar y si lo choco y si lo arruino ese es el choco no lo arruino y si choco y tan huevecito ya vieron ya vieron miren qué bonito ejemplo estamos viendo aquí con Carolina ajá hasta sudando qué nervios bueno ahí está esa memoria miren cómo se entra alguna vez te pasó algo así arruinaste algo al inicio mi papá me puso a manejar cuando yo era adolescente íbamos de Cuyotenango para Mazate habíamos ido a la planta de transmisión de Radio Indiana y me dice mi papá tenía un Alfa Romeo yo voy de copiloto y me dice tú sabes manejar ni me ha enseñado pero me dice como que yo lo aprendí en el diccionario por dos dosis sí y así lo aprendí pero me pregunta tú sabes manejar y viene la salsa y le dice sí y aprendí solo viendo cómo lo hacían mis hermanos y mis hermanas yo aprendí a manejar a mí nadie me dio clases de manejo entonces solo preguntaba eso sí ha sido preguntona siempre entonces yo tenía toda la teoría de cómo se manejaba ah bueno se aburrió en la carretera se baja me dice bájate pásate tú al volante pero mira una carta tartaja creo yo pero no te estoy preguntando me dijo te pasas al volante ese del tangan tangan de la pierna me viene de ahí ahorita que lo estás mencionando tú de ahí me viene esa sensación de y sacas el carro así tranqueado fue mi primera experiencia de manejar obvio con mi papá a la par con censura encima y sin haber manejado nunca antes y en carretera entonces tal vez por eso Fer está lo de mi miedo a manejar en el extranjero en las carreteras prueba muscular está fuertísimo porque es horrible y ahí viene ese trauma les quiero mencionar ahorita que estamos hablando de esto con Carol al aire si ustedes están en terapia si ustedes están ya en un proceso por favor valoremos el trabajo que está haciendo su psicóloga su terapeuta pero aquí lo repetimos siempre cuidado con a veces estar mucho tiempo en una terapia y que a veces solo hablamos y hablamos y hablamos pero esto nunca lo he trabajado no me han hecho un cambio no me han hecho una intervención algo para quitar la memoria y el registro de ese trauma porque yo les quiero contar algo es común que yo reciba en la clínica que vienen personas y me dicen mira yo estuve un año o tantos meses con tal terapeuta psicólogo pero ya me conozco ya sé que me pasó pero fíjense que me sigo sintiendo mal sigo sintiendo el mismo miedo me siguen pasando las mismas cosas va pues que les vamos a decir cuidado porque en la terapia tradicional a veces solo hablamos y nos llegamos a entender pero los traumas y las memorias todavía están en el cuerpo y siguen generando creencias y sensaciones me dice Carolina ayúdame maneja en carretera es como mi papá diciéndome pásate al volante mejor no ya me hago pipí no si quieres que lleguemos a donde vamos mejor no entonces ya vieron eso le pasó a Carolina a qué edad a la chucha tenía yo tal vez unos 13 y lleva más de 40 años ahí en ti claro y sigues reaccionando de la misma manera con el mismo miedo te sigues sintiendo de 13 años cada vez que te pasas al volante la diferencia es que a la hora no me obliga no se baja y da la vuelta y te toca pero ya ahorita lo dijiste si lo has hecho llave no me va y ustedes son testigos de eso ya lo dijo ahorita tres veces en estos cinco minutos de que siento que es mi papá sí es que qué horrible Fer no no me pasa es que me entra la chiripeor sí es un miedo ingrato no qué horror no me sudó la axila Fer qué feo sos sí porque eso nunca lo he trabajado pero ahorita en la conversación se descubre el desafío me hiciste hasta la prueba muscular desafío qué es eso ok pero se necesita desinstalar o sólo Juan pistolas yo por mis pistolas puedo y órale al toro por los cuernos les cuento algo yo no es eso más traumático por ejemplo les voy a contar caso me toca trabajar mucha gente que llega con miedos porque ya dentro de pronto va a vivir su privado va a vivir la terna de la defensa de su tesis de cualquier carrera sobre todo gente de derecho me llega mucho porque ellos viven varios privados no es como las carreras normales que sólo tenemos uno entonces qué pasa vienen ellas esas personas y son personas muy ansiosas con miedo al rechazo al que dirán a sentirse incapaz mi miedo es a chocarme estoy mencionando este caso entonces mira qué sucede acá con ellos trabajamos el quitar todos los traumas y las creencias negativas de esto y ya después qué crees los pongo a ir a lugares donde dan cursos de hablar en público para que ya le enseñen las técnicas pero miren la diferencia cuando ya van al curso ya se lo gozan ya se lo disfrutan porque quitamos vergüenza quitamos miedo quitamos desconfianza en mis habilidades aquí es miedo a chocarme y morirme en cambio qué pasa cuando yo he visto gente que me dice mire es que yo ya fui a tal lugar al otro también y me enseñaron pero me tiemblan las piernas esa es la diferencia creo que hay que primero hacer un trabajo terapéutico sanador quitar traumas y creencias como les digo no es la terapia tradicional de solo hablar con mi psicóloga o con mi psicólogo no y por eso instamos también a toda la gente que trabaja con personas que aprenda que se instruya en técnicas que ayudan a desalojar esos registros porque si no se sigue auto perpetuando es como le vamos a echar un poquito de loción al excremento que está ahí en la zona pues solo lo estamos perfumando el problema sigue ahí ahora ahora si ya vino Juan Pablo y hace rato me pusieron la señal de hacer la pausa dime con que vamos a volver vamos a continuar con las técnicas para venir y enfrentar y gestionar el miedo ok estamos conversando con nuestro invitado el licenciado en psicología Fernando Young el tema de hoy es miedo al fracaso hay contenido contenido es la palabra a solicitar al 55 11 98 98 90 que es nuestra línea de whatsapp o directamente descargar el link de nuestra página de facebook nos encuentra como Carolina la mujer de hoy ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por globo 98 9 ya de vuelta con nuestro invitado el licenciado Fernando Young con el tema miedo al fracaso en la parte de las soluciones ok una cosa que se puede hacer Carol es también esto es tu botiquín de primeros auxilios en situaciones donde ustedes sienten temor donde sientan muy ansiosos o nerviosos les voy a recomendar hacer justamente esto es un ejercicio sumamente sencillo cualquiera lo puede hacer es de respiración y es que cuando ustedes estén en una situación tensa verdad que vamos a sentir una opresión en el pecho tal vez vamos a sentir tensión en la espalda como podemos hacer para que esa tensión imaginémonos en una escala de 0 a 10 esa tensión si está en 10 quieren rebajarla a 5 en ese mismo momento van a ver que tal vez no vamos a resolver el asunto de fondo pero por lo menos nos va a ayudar a recobrar el control estar más tranquilos y manejar mejor la situación básicamente es vamos a inhalar por la nariz llenamos toda la capacidad pulmonar recordando que siempre respiramos usualmente con el 30% nada más de los pulmones sostenemos durante 4 segundos e exhalamos por la boca eso por supuesto lo podemos hacer en público dando una conferencia haciéndolo siendo más discretos lo podemos hacer y lo mejor es por lo menos siempre respetar el ciclo de 5 exhalaciones inhalen por la nariz pero siempre exhalen por la boca hagan el intento en su momento de exhalar por la nariz y van a ver que la sensación no es la misma lo que van a hacer ustedes ahí es que van a empezar a expeler a sacar de ustedes la energía de las emociones que estaban constipadas que estaban aquí reprimidas en todo el pecho el plexo donde se maneja el miedo y cuando exhalamos por la boca si encima hacemos eso el sonido de descarga eso es maravilloso es que a ese nivel ya lo que le llamamos las exhalaciones diafragmáticas del pranayama ¿sí? ¿por qué se sostiene durante 4 segundos? porque el aire que está dentro de su cuerpo toma la energía de las emociones ubicadas en el plexo solar que es el miedo las que están en el centro energético del corazón que es la tristeza o las emociones y cosas que no pude expresar que están grabadas en el lo que llamamos ¿no? el nudo en la garganta que sentimos cuando ustedes lo sacan ¿qué creen? sí sentimos una descarga pero les recomiendo a la primera o a la segunda ustedes notan la diferencia continúen hasta la quinta porque no saben ustedes cómo están adentro y qué tanto están reprimiendo otra cosa que ayuda a enfrentar nuestros miedos es lo que se llama desensibilización y lo pongo como ejemplo si ustedes tienen miedo a los perros y por ejemplo tienen que trabajar en una guardería perruna en un lugar donde se trabajan con perros ¿qué creen que podrían hacer? vienen y empiecen yo les sugeriría empiecen a ver programas de perros aunque sea en la televisión vean los del encantador de perros con César Milán por ejemplo y qué creen me voy aficionando me voy desensibilizando voy generando tolerancia a la presencia aunque sea visual de los perros después como es una desensibilización gradual ¿qué vamos a hacer? podríamos ir a visitar a personas que tengan perros y tal vez al principio los miro de lejitos no juego con ellos pero poco a poco me voy acercando y hasta el final les quiero contar algo me han tocado casos de que hemos trabajado eso me acuerdo que dos personas terminaron comprando perros porque antes había el miedo pero justamente eso decimos mira lo que pasaba con Batman ¿saben ustedes por qué Batman tiene en su pecho el signo del murciélago? ellos tenían miedo justamente de eso eso aparece fue cuando el accidente de los papás cuando cae él en un pozo que era chiquito que era niño de ocho años en esa época y viene y tuvo un trauma con los murciélagos de una cueva y miren él después hizo un trabajo a nivel personal fuera así que algo así por el estilo con el tíbet que le enseñaron a ser un guerrero espiritual y viene y él aprende a amar lo que más le daba miedo y era un murciélago y por eso se llama Batman el hombre murciélago no el hombre vampiro como creen unos entonces miren esto y dónde lo lleva en el pecho integré lo que antes me daba temor miren qué bonita metáfora me vuelvo eso entonces una cosa importante acá es de sensibilizarnos y por ejemplo nos da miedo al hablar en público Carol podemos empezar a hablar sentado pero en un grupo en un círculo pero sentado igual que los demás o empezar a hablar en público con pocas personas y ya después si es lo que me toca a mí yo puedo practicar muchísimo puedo hacerlo a solas y cuando ya esté en grupos grandes frente a mí ante un gran público pues yo ya voy a estar bastante tolerante bastante fortalecido para enfrentar esa situación por ejemplo Carol me tocó trabajar con una persona que se dedica mucho a dar talleres a cursos a capacitaciones él también fue catedrático universitario y me contó una anécdota en su momento que me decía que alguien le dice mire como yo lo admiro usted habla muy lindo uno se pasa entretenido uno no se cansa de plano usted todo lo dice de memoria y no sé qué y él me cuenta si supieran que yo antes era tartajo era tartamudo me temblaban las piernas no se vía y esa persona era como un Abraham Lincoln ustedes no sabían que Abraham Lincoln que llegó a ser presidente de Estados Unidos y que se echaba tremendos discursos al principio era tartamudo y la tartamudez que usualmente es más en los hombres es mucho miedo es mucha inseguridad entonces justamente qué es lo que hacía esta persona practicar 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 y es lo que hemos hablado si le implico diez mil horas a algo me voy a volver experto en eso y a eso y a veces me tengo que exponer a situaciones donde tengo que fallar otra cuestión es empiecen a escucharse mucho qué es lo que se dicen en su mente o cómo es lo que sienten y lo que sienten pónganle palabras es que yo no me digo nada en mi diálogo interno ok bueno esa opresión en el pecho ese peso en la espalda si tuviera palabras qué le diría y hay gente que me dice no voy a poder con todo esto va a ser muy difícil para mí no siento que voy a poder sí según ellos Carol son las grabaciones ni siquiera son ellos es la voz de alguien con la voz de ellos así es y entonces lo que les enseñamos a estas personas y que ustedes pueden empezar a practicar por supuesto el reflejo de los resultados no va a ser lo mismo cuando quitamos traumas y creencias si se hace eso en clínica pero van a notar que cada vez que ustedes digan pensamientos negativos sobre su capacidad digan cancelado ¿sí? y digan lo siguiente digan tres frases positivas contrarias a lo que estaban diciendo ¿sí? otros en clínica trabajamos esto con otras dos anclas se hace un ejercicio así que si se quita uno la energía de la cabeza uno mira un inodoro en la esquina y uno lo echa por ahí como la meditación muy parecida a la que tú aprendiste si te acuerdas en lo de la Mahun la meditación Mahun y todo eso son anclas neurológicas porque vengo yo y me quito la energía y mira Carol en el lado izquierdo y el lado izquierdo en mi línea del tiempo es el pasado ya no está al presente ni al futuro quito ese pensamiento lo dejo al pasado ¿cuántas veces escuchas tú el inodoro al día? ocho mínimo veces y lo veo y lo escucho aquí donde dejo ese pensamiento tirado en mi esquina derecha de mi pantalla mental en ese inodoro y después digo tres pensamientos positivos por cada negativo usted se fregó si dijo ocho malos ¿sí? échale números son 24 pero la idea es esa empezar a ser un hábito donde por ejemplo si yo pienso híjole no voy a llegar al mes a final de mes no voy a poder pagar mis deudas cancelado hago esos ejercicios y vengo y digo Dios es mi gerente financiero siempre tengo más de lo que necesito el universo y la vida me apoyan siempre tengo más ¿sí? y así hacemos una compensación en tu diálogo interno ¿y qué creen? uno lo va notando como van pasando los días a sentiéndome más seguro tenemos la mente blindada de lo negativo y si lo alimentamos solo de lo positivo eso genera una sensación diferente en ti ¿sí? entonces esto es de las cosas que otra cosa que ayuda muchísimo Carol aviéntense y hagan una encuesta con la gente que los conozca y empiecen a preguntarles ¿qué cualidades tienen ustedes? por ejemplo nosotros en clínica tenemos una actividad que se llama la encuesta de cualidades y talentos donde le repartimos por lo menos a 25 personas que nos conozcan una encuesta donde tienen que poner todas las cualidades que ellos ven en ustedes ¿sí? ¿y qué creen? esas personas las van a encerrar en un sobre me las van a entregar en eso nos tardamos fácil un mes y les digo a las personas que no las abran sino que las vamos a abrir en la clínica así como cuando pasan en los retiros que te entregan todas las cartas de la gente que te quiere ¿y qué creen? abrimos las cartas de las encuestas y muchas personas no creen lo que están leyendo ahí ¿cómo los ve la gente? ¿cómo los ve la gente? y hay gente que me dice mire de plano están poniendo algo para quedar bien conmigo pero yo le digo mire somos más duros nosotros con nosotros mismos que lo que la gente es con nosotros imagínate Carlos casos así como de 25 encuestas y donde vemos que 19 gente me pusieron que soy creativo eso estadísticamente ya tiene un sustento ¿sí? ¿y qué creen? ya después venimos y con esas personas hacemos otro ejercicio donde elegimos los adjetivos que más me gustaron las cualidades que más me empoderan y hacemos un ejercicio para que todos los días yo repito eso frente al espejo mirándome a los ojos con un ejercicio de respiración donde integro en mi corteza prefrontal esa creencia nueva y la gente se va sintiendo cada vez más fuerte por un ejemplo ustedes van a hacer una lista enorme de cualidades positivas vamos a agruparlas en dos y ustedes se van van a ver al espejo mejor si se hacen en la mañana y en la noche y ustedes van a leerlo por ejemplo veo la cualidad de capaz e inteligente me veo al espejo y repito viéndome a los ojos en el espejo yo me amo y me acepto por ser capaz e inteligente tomo una respiración profunda me sigo viendo a los ojos sigo teniendo ese pensamiento y lo vuelvo a repetir dos veces por lo menos y hacemos una lista por lo menos de 40 cualidades eso lo hacemos en las mañanas y en las noches además de trabajo del diálogo interno carol más enfrentarme a un miedo cada vez más haciendo de sensibilización graduales ahí vamos enfrentando y siendo cada vez más templados y fuertes ante desafíos y celebre sus logros por dios así es celebre sus logros no hasta que ya no le tengan sea juan juan pistolas que no le tienen miedo a nada no celebre váyase a cenar el contrato que firmó el premio que le dieron o el el gran o la pizza o los tacos que se va a ir a comer porque le fue bien esta semana y terminó presentando un proyecto y le fue bien aunque sea esas pequeñas cosas celebre sus logros ok en la fase de preguntas y respuestas dice estoy en un proceso de recuperación de desórdenes alimenticios pero siento que aún tengo miedo a engordar y tengo miedo a ver cómo el número de la balanza vaya aumentando sé que necesito ayuda cómo poder superar ese temor lo podré superar por completo algún día todo se puede trabajar todo se puede superar pero como le digo sí cuidado porque tal vez aquí si usted ha tenido la situación de que varias veces ha intentado bajar de peso y varias veces lo ha dejado es lo que hemos hablado aquí lo que le pasó a Carolina desde los 13 años y el trauma del papá para manejar a usted le quedó el trauma de que y si vuelvo a fallar y si no lo puedo hacer y si no lo logro tal vez a veces si necesitamos ayuda sí dice Joe Dispensa le damos mucho peso al cuerpo a la parte física no somos eso y su peso es un número lo mismo que su edad cuánto eso la está definiendo tú no sos tu edad así es es tu energía tu energía te defines que es diferente una cosa que también si le podríamos decir a usted que quiere bajar de peso y que tiene problemas hay muchos traumas de abusos de maltratos de protección y que el cuerpo la grasa esa extra es un colchón es una ¿cómo le llamamos? una armadura que no permite que me hace sentir que estoy protegida o me hace sentir que así no soy atractiva y así no me van a abusar me van a hacer no se van a acercar a mí ciertísimo dice excelente tema yo me crié dentro de una familia donde domina el matriarcado con un padre ausente mi madre es muy trabajadora nos sacó adelante a mi hermano y a mí tengo 14 años de casada y mi esposo es todo lo contrario a mi padre pero tengo miedo de fracasar de no poder ser tan productiva como mi mamá lo fue estoy en una etapa en donde me siento muy insegura de mí misma y siempre he sido independiente sí aquí hay una situación es de querer emular a mamá ¿por qué tengo que ser como mi mamá? aquí hay tal vez creencias tal vez mamá imagínate Carol tal vez la señora es muy buena es trabajadora pero nunca le impuso a ella a veces sucede que yo me impongo a mí mismo ciertos mandatos cierta programación de que yo debo ser igual o mejor que ellos ¿cómo fue el trato de su mamá hacia usted y hacia su hermano? diferente si está en un matriarcado a veces se suma hasta con el machismo al nene le damos privilegios y a las chicas las ponemos les exigimos más sí entonces cuidado que pueda haber ahí pero sí tiene que analizar cuáles son sus creencias aquí hay un tema y tal vez ahorita lo vamos a mencionar el decepcionar a nuestros padres como dijimos número uno es mi madre desde pequeña me ha impuesto esa sensación de que tengo que ser mejor que ella o igual o yo solita me la impuesto y número dos empieza a cuestionar esa creencia y mira que regalo tiene tiene como pareja a un hombre que es opuesto a la ausencia de su papá entonces no es una carga que usted jule jule ganelo solo yo tengo que trabajar sacar adelante a mi casa tiene la bendición de que están parejos con su marido y entre los dos tienen este proceso entonces agradezcale honrelo véalo con otros ojos permítase ser ayudada para que pueda usted bajarse los bultos que se está poniendo en el lomo porque no somos machos de carga ni tenemos que demostrarle nada a nadie porque ahí es donde viene esa falsa fuerza que queremos tener muchas veces siempre ser fuertes por dios ya no 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 te juro yo me lo repito todos los días yo fuerte no soy señora soy valiente a la persona que nos escribió analice esto que tanto usted se exige a sí misma tal vez que tanto usted se permite descansar levantarse tarde tal vez el sábado el domingo o tal vez ustedes de aquellas personas que solo me siento valiosa si soy productiva si estoy haciendo algo para alguien si entonces cuidado con eso porque aquí el sentimiento de valía es bajo siempre le pongo atención a lo que pueda pensar mi mamá de mí pero no le pongo atención a lo que yo pienso sobre mí misma la siguiente pregunta dice hola como siempre felicidades por su programa a mí me pasa que tengo mucho 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 miedo al fracaso en todo y por eso vivo en estrés lo que sí es que no entiendo la razón mis padres no me exigían en realidad a mí me gustaba estudiar y portarme bien ni me gritaban ni nada por el estilo he pensado que por ser la mayor de mis hermanas yo era el ejemplo pero ahora ya no lo soy porque somos adultas la cuestión es que si quisiera tener menos que si quisiera tener menos miedo al fracaso odio que hablen de mí un consejo si dijo voy a empezar voy a empezar con el final que usted que acaba de mencionar odio que hablen mal de mí le recomiendo que busque en youtube que busque el canal de carolina la mujer de hoy búsquelo con mi nombre bernando yón el programa de vergüenza tóxica ahí hablamos del sentimiento de no ser valiosos es el otro tema que lo contrapuesto al miedo al fracaso del día de hoy si y yo me he tocado así gente carol que me dicen mire a mí nunca me criticaron nunca me compararon siempre fui buen alumno todo estuvo bien ahora les quiero contar algo saben lo que yo me he dado cuenta que esta autoestima es un logro personal es una conquista de autoconocimiento de indagar mis creencias de bloquearlas cancelarlas cuestionar todo lo heredado de mi familia y de mis pasados y ahora rehacerme de nuevo y ahora yo creo en esto yo soy capaz yo soy productiva yo soy eficiente yo puedo sola sin la necesidad de nadie equivocarme cometer errores no es no es ser malo claro no es ser malo no es ser tonto es parte de la vida entonces tal vez usted no ubica bien sus traumas ni que les pasó pero lo que pasa analice sus creencias tal vez nunca perdió un año ni dejó retrasadas pero nunca se ha sentido capaz e inteligente y mira cuando dijo yo fui tal vez voy a ser la mayor el ejemplo de mis hermanas que peso y usted cree que porque ya crecieron usted ya se quitó eso de su inconsciente usted tiene que seguir dando o sea si la barra se la pusieron alta usted tiene que poderla seguir saltando porque no importa que ya tengan 40 y 38 y 36 años usted cree que sigue siendo el ejemplo y que hay de usted como usted se le ocurra cometer un error porque van a venir sus hermanas atrás de usted a cometer el error entonces la que tiene que estar como en vitrina bien perfecta si es usted no 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 desde permisos en la siguiente pregunta dice buenas tardes le deseo lo mejor del mundo soy una persona muy miedosa y no sé si era así de niña no recuerdo pero ahora tengo 48 años y este miedo no lo puedo superar me da miedo viajar lejos aprender a manejar emprender algo y me enojo conmigo misma ayúdeme para superar esto un consejo por favor dios les bendiga sabe que bueno le da miedo manejar porque no simplemente haga esto encuentre alguien que esté dispuesta a ser paciente a ser tolerante y salgan a manejar y que vaya empezando usted aprendiendo poco a poco los domingos por la mañana porque digo eso porque me toca trabajar con muchísima gente de ese temor a manejar y justamente hemos encontrado ¿cuál es quien cree que son los miedos típicos? miedo a perderme a arruinar el carro a chocar a atropellar a alguien a no regresar a perderme ¿sí? son los típicos miedos a no ser capaz de hacerlo bien entonces yo lo que le recomiendo es o métase a un lugar para aprender escuela de automovilismo o que vaya con alguien pero que sea paciente alguien que no se enoje que no la ponga usted más nerviosa y empiece a practicar todos los domingos a las 8 de la mañana 9 de la mañana que casi no hay nadie en la ciudad vaya conociendo las calles porque cuando uno no maneja uno que rico va de copiloto y no pone atención en donde se cruza a donde se llega pero así de a poco en poco lo puede empezar a hacer yo así aprendí a patinar caro igual me pegué un somatón enfrente de todos mis sobrinos la burla jajajaja y los pérense desgraciados ahí van a ver y me compré mis patines ahí estaba todos los domingos primero sacaba mis sobrinos iba a cada familia de mis sobrinos los sacaba un fin de semana así o así para ir a las pistas de patinaje y ya después empezaba cada domingo irme a pasos y pedales ¿sí? ¿y qué creen? tal vez el primero me somataba pero ya el cuarto pues ya no tanto ahora hasta que para atrás le da jajajaja bailamos el wind and fire jajajaja diciembre y toda la cosa dice lo que dice el invitado es muy cierto a mí me marcaron tanto las palabras de mi papá él decía que era aragana y una maestra en la primaria en segundo grado para ser exactos decía que me tenían que estar arreando y esas palabras las llevo siempre en mi mente y mi corazón que me afectan ahora a mis 42 años ¿cómo puedo superar este sentimiento? gracias trabajando en un proceso terapéutico pero como les digo lastimosamente a veces latinoamérica va un poquito cuatro o cinco pasos atrás no solo hablando los conflictos en una terapia tradicional funciona no solamente haciendo ejercicios trabajando ya de fondo es usar ciertas intervenciones y ciertas técnicas que ayudan a quitar los traumas y registros largamente guardados que van generando las creencias como les digo una cosa que se pueden empezar a hacer empiecen a buscar afirmaciones positivas tanto en internet como en youtube busquen visualizaciones que les ayuden a empezar a transformar sus pensamientos sobre lo que ustedes pueden crear desde ahí se pueden empezar a utilizar esos recursos que le puedan servir y si solo cree que se le va a complicar la historia vaya y busque ayuda terapéutica así es como les digo hay mucha gente que nos dicen es que psicología y solo comente con un consejito por chat fíjense que no es sumamente complejo trabajar todos estos conflictos por eso es que como tanta gente está necesitada de ayuda en ese sentido pero hoy queríamos dar por lo menos una luz Carol de a fondo esto porque te quiero contar algo cuando hice la investigación para hacer el programa de hoy en internet no encontré nada de valor a nivel profundo tanto en youtube como en esto nadie escribe nada más profundidad sobre el miedo al fracaso se quedan en conversacioncitas tips de coaching y cosas por el estilo pero no llegamos al meollo y al fondo del asunto y ojo fracasar es permitido se vale es una de las posibles de los posibles resultados al emprender algo éxito o fracaso son opciones nada más si la logré a la primera suerte principiante si no voy a seguir buscando la forma que me lleve a donde quiero llegar pero no me voy a rendir entonces si de verdad quiero como la frase que tú posteaste hoy tiene que ser más grande que mi miedo mi deseo de triunfar verdad que el miedo a fracasar para poderlo alcanzar así que muchísimas gracias Fer por haber estado hoy con nosotros donde pueden ustedes contactar al licenciado Fernando Young en la clínica el teléfono es 2336 7399 repito 2336 7399 y si lo va a buscar en Facebook lo encuentra como Fernando Young Psicología Integrativa a Fer en nuestra página de YouTube si quieren con Fernando ¿cuándo soy ustedes veniendo al programa Fer? desde el 2011 de verdad todos esos años ya bueno tenemos cualquier cantidad de programas con el Fer que los pueden descargar en su página tú también los tenés Fernando Young Psicología Integrativa y los nuevos están en Carolina la Mujer de Hoy Guatemala en YouTube y pongan ahí Fernando Young cuando ya estén y le van a aparecer así que gracias Fer gracias a ti Carlos cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la Mujer de Hoy Mujer 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 Mujer